¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¿Cómo están mis amigos del Garage? Hoy estoy visitando a uno de nuestros sponsors oficiales. Estamos hablando de Mónaco de Tailing, que ahí está trabajando, por supuesto. Facu, muchas gracias por recibirnos. Muchas gracias a vos, Estefi. Bienvenidos a todos. Les agradezco por estar acá. Muy bien. Nosotros tenemos un programón en el día de hoy, así que quédate ahí porque te quedás de principio a fin conmigo. ¿Le damos play? Porque así comienza ProDiesel. Y el puntapié inicial para nuestro programa de hoy lo damos con un vehículo que a mí me encanta. El público sabe que soy fanática del FIAL 600. Vamos a ver uno que se mantiene en un estado impecable y con algunas reformas. Ariel, su propietario, nos espera junto a su hermosa familia. Mirá. Ariel, es un placer tenerte en nuestro garage. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Muy bien. Contame esta belleza, este 600. ¿Hace cuánto tiempo que es tuyo? Desde el 2007. Su modelo R fue a regalo de 18 de mil viejos. Bueno, pasó por todos los cambios. Sí. Era un 600 normal. Creo que la modificación más grande es la suspensión neumática. Tardamos cuatro años. Yo y un grupo de amigos y les gustó la idea y se empezó a armar. Era tranquila la cosa. Y pasaron cosas. Pasaron cosas y se logró esto. ¿Fue tu primer vehículo o ya habías tenido? Fue el primer auto. Fue el regalo de 18. Nada, cuatro años sin auto por el tema de tener que armar. Bueno, y fue de a poquito, ¿no? Sí, sí, sí. Era todos los meses y trabajar y dedicarle horas. Claro, en paralelo ibas haciendo de todo. Y había que trabajar y esto era el hobby. Había que, es después de hora, hasta altas horas y los fines de semana. Entonces, ¿hace cuánto tiempo que lo tenés? Desde el 2007. Ok. ¿Qué modelo es? Es un R, modelo 77. 77. Bien. Y fue hermoso recibir ese regalo, pese que llevó un tiempito poder restaurarlo. No, sí, sí. El tema del regalo, increíble. Pues ya es gusto personal, no se podía usar. Así que era o venderlo. Sí. O trabajar en el auto. Y bueno, con este grupo de amigos se decidió, vamos para adelante y se empezó a armar. Bien. ¿Por dónde arrancaron? Por la parte mecánica. Desarmamos todo el auto. Ok. Y se arrancó con la parte de chapa, porque había que hacerlo casi completo. Y el tema de ruedas. Y ahí arrancó el tema de los ensanches, el tema de la pintura, del color. Lo último fue el interior, que cambió. Nació blanco el interior y después, por un tema de tiempo y de mantenerlo, pasó a ser marrón con beige. Bien. ¿Y esa combinación y el color de la pintura la elegiste vos o fue en conjunto? No. El color de la pintura salió de una revista en su momento de 10 segundos, de un 600 grado también, que es conocido, es el famoso biturbo. Y me la eligió el chapiz porque yo tenía todos los colores en la cabeza, pero no nos decidíamos por cuál. Bueno, pasó así. Encontró la revista. Este es el color de tu auto. Bien. Y cuando lo encontraste, que ya lo había terminado, ¿qué dijiste? Sí, era... Era el color. Ok. Era el color. Luego de la pintura, ¿con qué sigue? Tema mecánica, bueno, yo trabajaba la parte mecánica, así que se fue haciendo en paralelo a lo que era la pintura. Sí. Y lo último que se decidió fue el interior, que ya te digo, cambió de interior, nació blanco. Cuestiones de tiempo y de mantenimiento, se decidió darle otro toque y bueno, se eligieron estos colores. Me lo hizo un amigo que bueno, ya no está entre nosotros, pero va a quedar así. Que fue en el 2015 que se cambió el interior. Fue lo último que se hizo en el auto porque en el 2014 se colocó la suspensión neumática. Luego del interior, en cuanto a la mecánica, ¿qué podemos ver? En la mecánica tenemos el motor original, tiene un par de cosas, bielas, pistones, la tapa, pero está original, estándar, se aumenta un poquito la cilindrada y adelante tiene freno a disco con suspensión independiente y suspensión neumática. Después el auto está original, no tiene grandes cambios en la parte mecánica. ¿Tratas de mantenerlo así? Sí, 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 aparte que el auto está homologado para poder pasar la BTV y todo, así que yo cambios grandes no puedo hacer. Perfecto. ¿En cuanto a las llantas? Las llantas. Fue rápido porque en ese momento no había tanto, en el 2008, no había tanto para elegir. En el mercado. En el mercado. Fuimos a un local en Guarnes y eran las que estaban, eran esas ruedas. Sí. Y bueno, se decidió porque no teníamos mucho para elegir, eran las más lindas, se compraron esas ruedas. Ahí surgió el tema del ensanche del auto porque no entraban. Claro. Es una pisada muy ancha, así que hubo que ensanchar la carrocería para que entre. Y ya quedaron. Ya quedaron. No van, no, se va a modificar. No, se va a modificar. Perfecto. No, no, no. El auto queda así, sí por ahí se le hace el mantenimiento, pero nada de modificaciones mecánicas, ya te digo por un tema de homologación. Bien, perfecto. ¿De qué manera se disfruta, Ari? Sí. En sí salimos con el tema del club, juntadas, eventos, una vez al mes seguro de domingo y donde por ahí se disfruta más hacer la ruta que hacemos los encuentros nacionales. Se conoce todo el país el auto. Qué bien. Desde Salta hasta Puerto Madryn. Guau. Bariloche pasó por todas las provincias andando porque es de la forma que se disfruta. Tal cual. La ruta es donde más se disfruta, la estación de servicio cuando te paran en el medio de la nada y te preguntan si no te calienta o ustedes están locos. La típica pregunta, ¿viste? Bueno, yo te tengo que contar que a mí me encanta el 600, lo amo. Y siempre me dicen eso, pero no te armes, algo de solo que recalienta. No. Recalienta. No, no. Eso por ahí en épocas pasaba. Claro. Es un tema de mantenerlo. Se puede preparar algo. Hoy con todos los productos que hay podés andar tranquilo, igual que eso de romper el manchón. Sí. Hoy hay tantas cosas modernas que se pueden reemplazar que se va a romper otra cosa, pero no eso que todos te preguntan. Tal cual. Bueno, Ari, vamos a ir cerrando esta nota. Yo quiero invitarlas a ellas porque no vinieron solos. Vinieron muy bien acompañados y ella a mí me encanta porque habla, habla, habla y yo la quiero invitar. Quiero invitar acá que venga conmigo. Hola, hermosa. ¿Cómo estás? Mira, vamos a mirar allá la cámara y vamos a saludar a toda la familia. ¿Te parece? ¿Le mandamos un besito? Chao. Chao. Bueno, es un placer tenerlas. Gracias por la invitación. Y por acompañarlo a él. Es tan difícil. De toda la vida. Es más, cuando él arrancó, fue una de las acompañantes. Así que estamos desde muy pequeños juntos. Qué lindos. ¿Hace cuánto? 19 años. Bueno, y sellaron el amor con esta preciosura que tenemos acá. Está en el rubro, digamos, en el ambiente. Y sí, Fierreina. Escuchame, ¿vos te gustan los autos? Sí. ¿Mucho? Sí, mucho. Y entonces tenemos que decir, aguante esa pasión por los fierros. ¡Aguante! Muy bien. Así cerramos esta linda nota. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por invitarnos. Gracias a ustedes. Gracias Pro10. Gracias a Clara. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.